¡Bienvenidos al sorteo número 6131 de Cafeterito Noche para hoy, domingo 17 de abril, les acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizarala, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo, raspe gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, muy atentos, el número ganador es el... 6, 5, 4, 4, verificamos 65, 44, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto, el resultado es correcto, felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a todos nuestros apostadores en la Merced, recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.